En mi rover 75 hay problemas que abordar Le entra agua al maletero lleno de mojo y humedad Con ritmo y música lo vamos a solucionar Primero achicamos el agua, una esponja bastará La tapa está podrida y la moqueta asco da Con una hidrolavadora intentaré que no huela mal Hay que frotarla y aclarar el jabón No se ha quitado del todo pero huele a limón El agua entra por los pilotos, hay un rastro de suciedad Aunque no estoy seguro, lo tendremos que probar Uso cinta de neopreno, en la que se usa para el plador Un rollo vale siete euros, autoadhesivo, ya ves tú Pego la cinta, recorto a la tesora Que apretado es lo que más importa Hay que probar Si se llovía en la unión Tiene que aguantar Bajo una extrema presión Con la tapa podrida y lo tendré que hacer Un tablero y la sierra Lo vamos a resolver Hay que ponerle unos topes y algo de cinta también Para evitar que vibre y ajuste muy bien He comprado una cosa que a muchos os gustará Un maletero de goma, se acabó la suciedad Vepa como un guante, aunque es fina la verdad Voy a poner la moqueta, así ruida evitará Muy buenas Bueno, pues tenía cosas pendientes que hacer en la Roberta Y nos vamos a poner a ello Y lo que quiero hacer ahora es cambiar el sensor de la caja de cambios El de la marcha atrás Porque a veces no funciona No funciona ni las luces Ni funciona la marcha atrás Los pintidos estos de proximidad Y bueno, he abierto aquí el manual para ver dónde está Y según la foto, pues se ve que está ahí cerca A la salida de la transmisión Así que buscamos por ahí Porque no lo estoy encontrando Como os digo siempre, el manual es muy útil Y bueno, ahí está Es ese cable que enchufa ahí Y bueno, no es difícil de acceder Una vez quitar la rueda Y no tiene mayor complicación que soltar el cable Meter ahí un vaso grande Y este es el sensor de recambio Ya lo tenía comprado de antes Porque ya llevaba un tiempo fallando Y creía que era por el agua del maletero Que se humedecía algún tipo de cable Pero no, es por el conector este Y bueno, es súper barato Un par de euros, ¿vale? Así que siempre es bueno tenerlo ahí de recambio ¿No? Vale para muchos coches Y ya está Simplemente quitas uno, pones el otro Y no tiene mayor complicación Tampoco se va a salir el aceite ni nada ¿No? Es... Está muy arriba en la caja de cambios, ¿no? Y bueno, luego cuando tienes ya probado O sea, cambiado el este Lo pruebas y sí funciona realmente Pero lo que pasa es que es como que tienes que apretarlo más ¿No? Y en la caja lo aprieta un poquito solo Lo suficiente cuando cambias la marcha Y entonces no llega a hacer contacto, ¿no? Se... Como que se desgasta Pero bueno Aquí lo estamos probando Y si oís pues El pitidillo veis Que ya está funcionando la marcha atrás Y bueno Evidentemente enciende las luces Como debe de ser Así que bueno También teníamos que quitar las ruedas Porque ya están ¿Veis? Al final de su vida Estas ruedas Más o menos han durado Como 60.000 kilómetros o algo así, ¿vale? Son de estas del Midas Son las de la marca del Midas Y bueno Pues no han dado mal resultado Aquí en esta rueda de atrás Se estaba gastando mal ¿Vale? Estaba gastando mal El flanco De la izquierda No sé por qué Porque luego estuvimos comprobando Incluso fui al ITV Con la rueda ya cambiada Evidentemente Y le dije que le dieran Un buen venido ahí atrás Y... Y no sacaron nada en claro Y bueno Lo que pasa es que he perdido El... La llave para sacar La tuerca de seguridad Y bueno Como es de estas que son Rollo... PZN, ¿no? Que sale en muchas puntas Pues lo que estoy haciendo Es clavar un trozo de acero rápido ¿No? De acero del torno Para que se clave en el hueco Y poder con la llave inglesa Pues quitarlo Y bueno A ver si alguien me va a venir a decir Que estoy enseñando Como quitar un torneo antirrobo Pues chicos Si alguien te quiere robar las llantas Ya sabe esto Y más trucos para hacerlo Yo solamente quería Pues alguien que tenga el mismo problema Que yo pues pueda Cambiar sus ruedas Y no tener que depender de un taller ¿No? Es una manera de quitarlo También puedes coger un taladro Y taladrar el tornillo Y también se quita ¿Vale? O sea No es que sea imposible Quitar un tornillo de seguridad Ni mucho menos Y bueno Ya he cambiado las ruedas Las he llevado a un taller Que me han cobrado una pasta Y bueno También había comprado aquí en Autodoc Los tornillos de recambio normales ¿Vale? Ya no van a tener tornillo de seguridad Y bueno Pues también tenía los faros No sé en muy mal estado Pues lo típico Coge la lija Alejarlos Ya habéis visto Hay un vídeo en el canal Sobre cómo usar el polímero líquido Que la verdad Me está dando un buen resultado El coche de mi padre Creo que tiene un año y medio El polímero líquido Que desde que lo eché Y están perfectos Lo que sí es verdad Es que hay que echarlo un día Que no haga mucho viento Porque si no Se va al ambiente Y no hace su trabajo ¿Veis? Aquí como que le está costando Y luego cuando se calma el viento Pues va un poco más fuerte ¿Veis? Pero bueno Tampoco es que sea un problema tremendo ¿No? Si alguien nos hace pantalla Con el propio cuerpo detrás vuestro Es suficiente Como para poder estar echando el polímero ¿No? Y este es el resultado La verdad es que Cambia muchísimo Un coche con los faros bien pulidos Y bueno mira También tenía el aviso del aceite ¿No? Le faltaban 150 kilómetros Para que terminase Y bueno Pues también he decidido cambiar el aceite Si recordáis Ya la vez anterior Lo quité con una bombita De esas del Lidl Y nos dimos cuenta De que consumía aceite ¿No? Pues bueno Esta vez Pues tampoco lo he estado rellenando Lo he estado controlando Y bueno Ha consumido lo que es Desde la línea de Max A la línea de Minis ¿Vale? O sea lo que es el margen Que te da el fabricante Para tener el nivel de aceite Eso es lo que ha consumido el aceite Así que bueno Ha mejorado un poco Pero bueno Sigue consumiendo aceite Así que pues seguramente Sea algo del turbo Pero como el coche va bien No gasta tampoco Excesivamente aceite Pues de momento Pues mira Lo dejo seguir Y cuando me pique un poco más Pues ya me rascaré Así que bueno Voy a absorber el aceite Con la maquinola La verdad es que Con estas tuberías más rígidas Absorbe prácticamente Todo el aceite En este motor No que deja prácticamente nada Así que pues Simplemente absorbe el aceite Y De hecho aceite No he ni siquiera Me he designado A abrir el cárter A ver cuánto quedaba ¿No? Y también me gusta mucho De usar esta máquina El poder absorber Todo el aceite Que queda En el receptáculo ese De los filtros estos De cartucho Porque parece que no Pero se queda Bastante aceite ahí Y bueno También me he estado dando cuenta Que el filtro Está un pelín deformado No sé por qué La verdad No sé si es porque Lo metí más a lo bestia O porque toco en algún lado Porque lo que es Lo que es el filtro en sí No está como aplastado No sé cómo decirlo Y bueno Este es el filtro nuevo Viene con su junta Para el cárter Y la junta Para la tapa Pero no vienen Esas dos juntas pequeñas La otra vez me pasó igual Y no me acordé Y bueno Pues a ver si consigo Estas juntas Para cambiarlas Por lo menos alguna vez Y bueno Pues volver a enroscarlo A ver Tampoco es que vaya a ninguna parte El aceite que Que pueda salirse por ahí No es tampoco tan crítico Y bueno Voy a echarle este aceite Que compré en Autodoc De Manol Y me gusta Porque viene engarrafado De 10 litros Y como este coche Lleva casi 6 litros y pico Pues viene perfecto Y así también Podré rellenarle un poquito Ya sabiendo Lo que va gastando Pues ir rellenándole Y bueno Le echo el aceite Y voy a arrancarlo Para ver Cuanto De base Falta rellenar Porque como tiene que llenar Todo el filtro De aceite Pues por lo menos Medio litrillo Habrá que echarle Y bueno Ya me he estado dando cuenta Que es que ha quitado Prácticamente todo el aceite De la máquina Porque sale De la varilla Súper limpio Súper limpio el aceite ¿Veis? Se sale Que prácticamente Ni mancha El trapo Sale limpísimo Y bueno Normalmente los diésel Enseguida se pone negro ¿No? Pero por todo el aceite Que suele quedar Por los recovecos Pero veis En este caso Ha hecho un cambio De aceite Digamos total ¿No? Bueno pues relleno Lo que queda Y mancho ahí El tapón ¿No? Por no usar el embudo Y bueno Ya solo me queda Quitar el filtro del aire Que va debajo De esa tapa Bueno Estoy muy contento Porque he logrado Arreglar este Taladro que tengo ¿No? Es como un taladro De impacto En miniatura Y es que las baterías Estaban ya muertas ¿No? Y bueno A ver si saco un vídeo Porque he encontrado Una manera de recuperar Esas baterías Con mayor facilidad Y bueno A ver si puedo hacer un vídeo Aunque no soy experto En esto de las baterías Y esas baterías Hay que tener mucho cuidado Con ellas Bueno a mí también me di cuenta Que estaba un poco pellizcado El filtro ¿No? Cuando lo puse la anterior vez No lo puse bien 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 del todo Así que bueno Esta vez He estado teniendo Muchísimo más cuidado De dejarlo bien En su lugar Y nada Simplemente volver a engancharlo Es muy fácil En este motor La verdad es que El mantenimiento se hace De manera muy fácil Quitar la tapa Poner la tapa Volver a enganchar los tornillos Y ya está Tiene mayor complicación Si acaso más Es hacer que los tornillos Coinciden en su lugar Pero bueno No tiene mayor misterio Como digo Y ya he completado Otros 20 litros Cambiados Con la máquina de Bebor Y la verdad es que Se hace muy cómodo Y muy limpio Todo este tema De luego vaciarlo Ya prácticamente No utilizo El recogedor de aceite Que tengo Que es como una bandeja Porque Como digo Es que me resulta Muchísimo más limpio Y muchísimo más cómodo Hacerlo con La maquinola esta Y bueno Y siempre que no estés Como yo Haciendo vídeos Y intentando enseñar Cómo funcionan las cosas Pues el aceite No se va De su lugar Porque Aquí ya me estoy olvidando De abrir la La válvula Que vaya abajo Con posible riesgo De explosión Y luego Pues ir echándole aire Y lo mismo Simplemente Por querer Andar mirando Si está saliendo aceite Por la punta Pues sin querer Le puedes Puedes derramar Algo de aceite ¿Veis? Y hacer un machurrón Pero bueno Un poquito de trapito Lo limpiamos Y ya está ¿No? De Bebor Os dejaré algún link En la descripción Aparte de más máquinas Que podéis Comprar de Bebor La verdad es que Cualquier cosa que queráis Las tienen a un precio Increíble Y a mí me ayudan mucho Y bueno Aquí en la Roberta Pues para Resetear El indicador del cuadro Pues hay que usar Una máquina de diagnosis O con un clip O un alambrito Y hacer un puente Aquí en el En el conector OVD ¿Vale? Yo como tengo Esta máquina De Kimbole En la K7 Pues es la única Que tengo Que lea a Rober ¿Vale? El resto Ninguna lista Rober Aunque yo creo Que usando Digamos Las BMW Hay cosas Que se pueden hacer ¿Vale? Engañando a la máquina Diciéndole que es un BMW Hay veces Que 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 si lo hace ¿Veis? Ya está reseteado Simplemente dale un botón ¿No? Que resete el intervalo Y para hacerlo Manualmente Aquí La máquina Exactamente Dice el procedimiento ¿No? Es un revés Reestablecimiento manual Y es tan sencillo Como A ver si enfoca Como usar Un clip ¿No? Un alambre Aquí dice Hazte con un alambre Y puentea Los pines Del conector OVD ¿Vale? Ahí ves El pin 8 Y el pin 4 8 o 25 segundas Según lo que quieras resetear Yo nunca lo he hecho La verdad Pero bueno Si a alguien le viene bien Que lo haga Bueno pues Ya tenemos Hechas estas pequeñas Arreglillos Todavía me queda El arreglo más grande Que es cambiar La suspensión Pero a ver si Consigo un par de días Libres Así seguidos Para poder hacerlo Bueno pues Quería comentar un poco Que Este último juego De neumáticos Me ha costado Un riñón Que me los pusieran En las llantas ¿Vale? Bueno yo normalmente Compro las ruedas Online ¿No? Pues salen muy bien De precio Y también porque Tienes mucho más Donde elegir ¿No? Tú si vas a un taller Normalmente tienen Tres ruedas La china La media Y la de La michelin ¿No? La de marca ¿No? Entonces Yo prefiero Comprar las online Y que me las monten En algún sitio ¿No? Normalmente antes Pues te costaba Yo que sé 12 euros Cada rueda 10 euros Cada rueda Un sitio muy caro 15 Pero Estando como están Los tiempos Ya han subido A 20 euros Poner un neumático Entonces poner las 4 ruedas De mi Roberta Me ha costado 80 eurazos Y es que ya Por 80 eurazos Se me hace Mucha bola Eh Tienes que pagar Un taller Para que haga ese trabajo ¿No? Eh No sé Lo que cobráis Vosotros Pero A mi me sale Que tengo que trabajar Más de un día En mi trabajo Normal Para poder pagar Ese precio ¿Vale? Bastante más de un día Casi dos Entonces Eh Pues Llego a la conclusión De que creo que me voy a fabricar Una maquinola Para Poner neumáticos Bueno pues Estoy aquí Haciendo mis cábalas Y A lo mejor En unos meses Soy capaz de Tener algo fabricado O hacer algo de contenido Sobre ello ¿No? Pero bueno Dejadme en comentarios Que opináis Si alguno ya se ha hecho Alguna maquinola O si alguno usa La típica maquinola Manual Para hacerlo ¿No? Eh Yo he estado viendo vídeos Y bueno No parece que sea Una cosa muy terrible ¿No? Cambiar un neumático En casa ¿No? Es verdad que se tarda Mucho más Que un taller Barato A matacaballo ¿No? Digámoslo así Pero nosotros aquí Lo que nos sobra Realmente es el tiempo ¿Vale? Entonces Bueno Dejadme en comentarios Que opináis Y bueno Si no queréis perderos Esta aventura O otras que vengan Pues ya sabéis Suscribiros Darme un me gusta Si os ha gustado el vídeo Compartidlo Dos amigos Super importante Y nos vemos A la próxima Dale like y suscríbete Así sube el canal Dale like y suscríbete Like y suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!